hola hey les olvidé una huevo secreto para el mismo se prendamos tío pero el de paladarte de fuente para el de que me llore el que me llore la banda más perdón de paladar los parís para caer va a ser lejos para ir cebole perreo jajajaja ay papá Chilo te viene llegando no pero mando un video a ver a ver yo tengo el de que te dice Es mentira, me he orgullado, feo. Es en clase mundial. Aquí está ya apurando, güey. ¿Cómo? Le recorto justo en el que decir yo no tengo por Lola. Calma.